función de disparo único y normal del trigger estas funciones son muy importantes sobre todo con señales no periódicas porque nos permiten capturar señales que quizás pasan muy rápido y que necesitamos detenerlas para poder observarlas y analizarlas de manera correcta por lo tanto para nosotros configurar nuestro osciloscopio como single o como normal hay que ir al submenú de osciloscopio ok que es este de aquí y le damos aquí donde dice sweep y nos permite usar normal, single o auto en este caso voy a demostrarles lo que pasa con auto si lo utilizo para una señal de un receptor de 433 MHz cuando pulso un motor en este caso si se fijan voy a pulsar el botón que lo tengo aquí vemos la señal pero enseguida desaparece eso es porque el trigger está en auto aunque yo ponga el nivel del trigger correcto pues desaparece sin embargo si nosotros lo hacemos normal normal lo que va a hacer es capturar de la misma manera que hace el auto lo único que una vez que captura el último que ya no sale un trigger no él mantiene la imagen ok si se fijan él ha capturado algo voy a quitar esto ha capturado algo y hasta que yo no lo vuelva a dar no captura nada nuevo pero cada vez que le doy lo captura y lo detiene y la última opción es la de single esto también es muy importante sobre todo si la señal se repite pero nosotros solo queremos ver la primera por ejemplo si yo ahora le doy la captura igual que el anterior pero si se fijan el botón ha pasado de verde a rojo eso quiere decir que el osciloscopio se ha detenido y si se fijan arriba pone stop esa es la diferencia entre el single y el normal el normal si yo le volviera a dar volvería a cargar una nueva señal en el single no en este caso como el botón con el botón yo lo puedo controlar no habría problema usar normal o single sin embargo cuando la señal no es un botón que yo pulso sino cualquier otra señal que puede repetirse muchas veces si solo queremos ver la primera y que no se nos cargue cada vez una diferente tendríamos que ponerlo en single ok con lo cual ya así podemos nosotros ampliar mover y ver nuestra señal tranquilamente si quisiéramos capturar de nuevo una con single tendríamos que darle a run de nuevo entonces le damos a run si se fijan se ha borrado y el ya dice wait está esperando por una nueva señal le vuelvo a dar en cuanto le doy pues detiene y veo si quiero capturar una señal más exacta porque si yo hago zoom voy perdiendo resolución porque él graba una serie de puntos y no más entonces si yo quiero calcular la primera con una cara con una resolución más alta simplemente lo vuelvo a dar cuando le he dado al run y si se fijan ahora pues tengo más resolución aquí y solo puedo ver esta parte de la señal cuando quito el zoom ¿por qué? porque todos los puntos que graba el osciloscopio están ahí en cambio si yo lo vuelvo a activar y lo hago aquí pues me graba esto pero con menos resolución es decir me graba más pero con menos resolución por lo tanto depende de lo que yo quiera ver me interesa hacerlo con más o menos zoom y y y y y y y y